Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Bueno, en el anterior que se había bugueado un poco porque parece que no había cargado las misiones Ahorita justo estaba, había puesto, ¿no? Volver a cargar el último punto de control Y de repente se aparecieron tres barcotes, ahorita que justo lo apretó a esta área para continuar Así que vamos a ver, tres fragatas se nos han aparecido Y el güey este nos dijo que hay tres fragatas que están allá al fondo Y ya fuimos, así que, bueno, ahí aparece que se lo volvió ese de allá Vamos a salir de aquí e intentar Ahí hay uno que tiene para disparar en los barriles, parece Ahí, para todos ¡Eso! Eso es lo que faltaba, no sé, parece que se había bugueado de cierta manera No estoy seguro cómo ni por qué Pero hoy ahora sí lo estamos bien Así que ahí les va, bitches A verga, abajo Abajo, abajo, abajo ¡Ala! ¡Mierda! ¡Espara! ¡No dispara! ¿No dispara? ¿Qué? ¡Abajo, abajo! ¡Parázlo en seco! ¡No mames! ¿Pero por qué no pude dispararle? ¡Volemos! ¡Listos para disparar! ¡Nada! Ahí, toma todo directo en la cara No están los barriles de polvo, pero viene a estar ahí Nada, no le he hecho nada Vamos, el otro viene Bueno, secos Ah, su madre Bueno, lo había dejado en suspenso al final del anterior Pero Lessa los destruye Ahora sí, se había buggeado la zoncera que no venían las tres fragatas Pero bueno, por fin Chegué a las justas, ¿sabes? Porque no sé cómo mi error el mético tanto era Pero ya qué Así que vamos a ver qué tenemos que hacer ahora Ay, sí, tenía que destruir ahí Los barriles de polvo, pero no parecía Bueno, no parecía No, no, ¿qué voy a hacer? Oh oh, creo que se lo volaron a ese barco Creo que era mi compañera ¿Se fue? Adiós Verga Perdón Hasta que los hundí más Nomás Murieron todos ¿Y ahora qué? No me digas que tengo que avanzar solito Ah, la mierda ¿Dónde están los cuantitos refuerzos? Ya vendrán Debemos proteger la bahía hasta entonces No es una locura Tú estás solo y nosotros no tenemos refuerzos Ni modo Para lo que me pagan Para lo que me van a dar barcos Bueno, estamos en la zona verde ¿Qué significará? No sé Capaz va a aparecer un montón de barcos Cuidado Cuidado Capitán Ah ¿Qué fue? ¿Buque de guerra? ¿Buque de guerra? No, madre Estoy con poquita de... Ah, la de... ¡Abajo! ¡Pum! ¡El buque de guerra de hispana! ¡Mira qué chingada! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la... ¡A la...! ¡A la...! ¡Se me moviesta la cámara, güey! Pues esa bestia nos va a hundir si nos descuidamos Vamos a embestirnos, ¿no? ¿Están pensando realmente en abordarlas, no? Por supuesto ¿Verdido, la cabeza? O hacer que nos maden a todos No importa ¡Venga chicos! ¡Aguantad! ¡Por el partner! ¡Ah! ¡A cubierto! Ahí te lo regalo el barco Allí les voy putos Ahora pues ¿A dónde va el capitán? Ven acá Quítense Quítense Au Aguante Quítese señor So Muchos miércoles ahí Ahora pues Uy Mira lo que me encontré ¡Aleja el bar! ¡Aleja el bar! ¡Aleja el bar! Muchos miércoles Ok No fue bien pensado como siempre ¡Salamos de aquí! ¡Salamos de aquí! Oh oh No llego ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No nos gustan! Yo pensé que no llegaban No Se me cayó el gorrito Jajaja ¡Ay! A Condor Por eso me gusta a Condor Es un pinche loco Le vale la verdad A todo Y los refuerzos por fin llegaron ¿Dónde está? No sé Pero ahí ha llegado Por fin Listo Lo hicimos Aunque con buggeada de la anterior Pero lo hicimos Dicen que acabaste tú solo con ese buque de guerra ¡Por supuesto! Quizá Lafayette no exageraba cuando habló de tus habilidades Como prometí, mis barcos están a tus órdenes ¿Qué es lo que deseas? Cinco deben entrar en el puerto de Nueva York con banderas británicas Un momento Creía que nos encargarías matar piratas o transportar mercancías Y en vez de eso ¿Nos pides qué? ¿Que cañoneemos Nueva York? No Claro que no Solo una parte ¿Qué? Explícate Voy a infiltrarme en el puerto de George, pero está bien resguardado Los cañonazos romperán los muros y dispersarán a los guardias Y un barco con la bandera francesa no podría ni acercarse Por supuesto ¿Entonces lo entiende? Para nada Pero una promesa es una promesa Aunque se la hiciera a un lunatic Encenderé una señal de fuego cuando llegue la hora de que ataquéis ¿Vos lo habéis entendido? Recupérez los drapeos como puedan acrochar ¡Ale! ¡Vide! Ahí, bueno, está consiguiendo las banderas para ponerlas ahí en los mástiles ¡Ah! Pero pura equista pues ¡Pura equista! ¡No digo! ¡Tabar! ¡Qué injusticia! Pero bueno Hasta que el personaje sigue parado, mira, se mueve solito la tela Pero ya Hasta que traspasa todavía la tela y la chita Ahí No lo puedo sacar Bueno, no importa ¡Hola, Connor! ¡Aquí estás de nuevo! ¡Claro! ¿Está ya todo listo? ¡Wii! La fallete espera en el túnel que está bajo la ciudad Ok Muy bien, vamos entonces Directamente a lo que sigue Ahora vamos a ver, espero que no sea tan lejos Ahora vamos a ver qué tan lejos está Ok, sí están medio lejitos Vamos a usar el desplazamiento rápido Para dirigirnos rápidamente a la misión Ya que No me gusta perder mucho el tiempo acá Sobretodo en EYESHIT No hay que perder mucho el tiempo Quítese Ok La misión parece que está por debajo del túnel Ahí está el túnel Vamos a entrar También los túneles nunca fue lo que completé Esto es la única parte donde no termine de hacer todo Pero bueno Pero bueno Para prender los farolitos y tal La mamá ¿Dónde se hace? ¿Aca se prendía alguno? Más nada Para prender el farolito Bueno, vamos por acá A ver Acá mira se puede prender Ahí está la misión ¿Ah no? Ah, ok Me dirige para diferentes lugares ¿Mmm? ¿Uno? Ok, llegamos ¿Qué estaban hablando? ¿Qué pasa? No me toques Este túnel te llevará al distrito militar Ok Y el almirante Espera a que alumbres la señal Y entonces empezará el ataque Ah, ok Sí, nosotros también estaremos Claro que como ya recluté a todos los asesinos Listo Ok, vamos entonces Vamos a matar a Charles Lee Pobre soldadito No la va a ver venir Adiós Lo siento amigo Es por una buena causa Eso Eso es Subamos No, ¿para qué subes de más pinche cona? Ah, pinche cona Sube, sube, sube Casi Valía verga la misión Ahí hay un soldado Muerto Ok Salto de fe No, no, no Ven acá ¿A dónde vas? Conejo Blas Oh, oh Ahí hay uno Creo que me vio ¿Estás en este agujero? No, no Ven acá Antes que lo jalé de no sé dónde No mames Ay Ahí tú Es que esta marca No viene Bueno Bueno Ya Sube Connor Sube A la velocidad de la luz Para la derecha Para la derecha Ahora Nada No puede Amare Estamos al Assassin's Creed Brotherhood Solo que lo bueno es que Connor puede subir más Más altura ¿Puedes ir? No, no Pues ahí A ver Acá entonces volvamos Eso es Ay, ay ¿A dónde va? Listo Prendemos la antorcha Metanle vela Vela Digo bala ¿Qué estoy hablando? No sé Hola A ver Señores No mames La que se metió en agua ¡Ah! A ver ¡Ah! ¡Tama! ¿Quién fue el chistoso que apuntó ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Pero apunté bien! ¡Tama! ¡Tos idiosos! ¡Ese es el parkour! ¡Qué buen parkour! ¡No mames! ¡Ah! 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 No mames, él seguía a un turno, sacó la espada y sable de láser. No le hiciste daño a tu gente, no prestamos apoyo a la corona. Sacaste, un botellazo. Oh, sí fue, aguanta. A los dos. Verga. Ríndete y te dejaré vivir valientes palabras de alguien que va a morir. Tú no estás mejor. Incluso cuando los tuyos parecen sin fan, volvemos al fan, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos, credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos. Vierga. ¡Muérete! Lo siento, papá. Ojo. Bro, murió. No tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. No lloraré preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, en cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción. Fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. ¿Qué? Tenemos un problema. Parece que Heizan ya no tiene el amuleto. ¿Qué? Pero el templo sigue enviando datos. La historia tiene que continuar. Oye, ¿tiene un hacho? Solo hay una forma de ese verbo. Oye, tiene un hacha gigantoto. Es un pinche Heizan. No, 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 no. Bueno, ya. Me metí al pozo. La última batalla de Lee. A ver, ¿en qué fallé? Eh, no hice viento. Por fin. Sincronización completa. Muy bien. Salgamos de ahí. Connor, sale ahí. Connor, sale ahí. Murió. Murió en el pozo. Se resbaló y cayó. Ah, y acá es donde se pelea el güey. No mal. Nunca me gustó su pinarga. Y va en el puerto. Charles Lee dirige la orden de los templarios en su lugar. Ahora veo por qué nuestra guerra es eterna. Por cada pieza que sale del tapero, entra otra. Adelante y atrás. En todo el mundo. En todas las épocas. Algunos días, siento que tengo una tarea imposible. Pero no puedo dejar que me consuman las dudas. Tomar que batalla. El pueblo me necesita. Ahora, más que nunca. Debo detener a los templarios. Voy a matar a Charles Lee. Cagase, Charles Lee. Creo que este es el último capítulo, entonces. Ya para terminar con la buggeada todavía. Secuencia 12 en Nueva York. En 1782. Un año más todavía pasó. Es hora de buscar a Charles. Límite de sentinato normal es 0 de 15. Para recordar a un hombre de visión sin par. Que deseaba cambiar el mundo. Y ya lo creo que lo consiguió. Nunca conseguí las cuatro pisores. Bueno, los cuatro balas. Los británicos se preparan para retirarse. Con la moral roja. Y sus fuerzas hechas pedazos. Los líderes patriotas también caerán brotov. ¿Qué fue? Hola. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Eso te lo juro. ¿Qué? Pero no será aquí. No será hoy. No. Antes... Antes destruiré todo lo que amas. Quemaré esa hacienda tuya hasta los cimientos. Y os haré las cabezas cortadas de tus queridos padres fundadores en las llamas. Y cuando termine con ellos, el resto también arderá. Tu simpática banda de asesinos sin ley. Los despojos humanos que viven en tu tierra. Tu aldea y su gente. Todo eso arderá. Ajá. Puedes intentarlo, Charles. Pero como todos tus otros planes, este también fracasará. ¡Oh! ¡Que se ponga en pie! Esperará. Observará. Entonces, cuando vea en ruinas el trabajo de toda su vida... Sólo entonces permitiré que muera. Llevaoslo. Déjame. Déjame, puto. Déjame. Igual me lo suelo ahorita. Au. Au. Chistoso. O sea... Ahora pi. Ahora pi. Ahora pi, puto. Toma. Toma. Asesinatos normales. Por si acaso. No tengo ningún arma. No sé por qué no tengo las hojas ocultas. Debería tenerlas. ¡Sos mierda! Oye, aquí hay un cofrecito. ¡Eh! Déjame abrir el cofre, pe. ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Sí! Toma. ¡Wuff! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Muertos! Vengale. Vengale, vengale. Vengale. ¿Cuál te muevo los pies? Au. ¡Aguanta! ¡Está escondido! nada toma ¿a dónde ha ido Charles Lee? al puerto a tomar el ferry ay, no mames tengo que perseguirlo ahora quería abrir el cofrecito vamos a ver si se puede el cofre antes de irme caramba, no ok, listo meto reverse in the valley ahorita voy a hablar con este güey para que me quite todas las mamadas que me han hecho ahora vamos tranquilos vamos al ferry no me digas que tengo que nadar y esta vista que siempre le pusieron así como que se oiera mal oh oh ahí les mando vuelatelos eso solito sube, sube, sube sería bueno irme en barco pero no a nadar vamos, vamos, vamos más que también el ferry es una cosa gigantesca y pesa muchísimo no creo que se mueva tan fácil pero bueno yo lo voy a dejar hasta aquí lo voy a dejar en suspenso otra vez así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 la próxima si así va a ser la final yo creo y nos vemos en el próximo video amigos chao chao ya para el momento yo creo que voy a estar allá en la orilla así que nos vemos chao chao